¿Qué tal? Muy buenos días, es un placer saludarles. Yo soy Emanuel Samperio, bienvenidos a una emisión más de Reporte a las 9 en su programa matutino a las 9 y otro poquito, por supuesto, para platicar de lo más importante generado hasta el momento en nuestro país y en el mundo. El día de hoy tenemos, con mucho gusto, al jefazo. Jefazo, buenos días. Le damos la bienvenida, por supuesto, para tocar seis temas importantes. Primero que nada, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Emanuel? Qué gusto saludarte en este miércoles, ya a mitad de semana. Ombligo de la semana, ¿no? Ombligo de la semana, exactamente. Bueno, pues uno de los temas que tocó el día de hoy en la mañanera fue, no existe otra investigación, es decir, paralela al gobierno, por parte del gobierno, sobre el tema de Rosario Robles. Así es, Emanuel, se está trabajando para que esto se lleve en orden. Por ahí el abogado de Chayito dijo algunas cosas que creo que están fuera de contexto, que algún integrante del gabinete, hizo presión para llevar a prisión a Rosario. Esto es totalmente falso, entonces. En este gobierno no somos tapadera de nadie, pero tampoco nos gusta fabricar delitos de ningún funcionario. Bien. Tengan la seguridad de que no voy a dar consigna para perjudicar a nadie. Estamos en un punto medio, hasta que las pruebas demuestren lo contrario, Emanuel. Otro de los temas que también se mencionaron fue que México presentó a Estados Unidos todos los elementos para extraditar a César Duarte, quien se encuentra en los Estados Unidos, y se busca que sea regresado a nuestro país para juiciarlo como debe ser en nuestro país. Pues esperemos que los tiempos lo permitan y que la ley actúe del lado de la justicia, Emanuel, para todos los casos. Pues sí. También se mencionó mucho en redes sociales, surgió una foto del actual secretario de Hacienda y Crédito Público, el señor Herrera, junto con José Antonio Mid y con González, quien eran gente muy cercana, por supuesto, a la administración de la anterior presidencia de Enrique Peña Nieto, y que, bueno, se catalogó como que esto no es un asunto grave, únicamente se platicaron temas, pues una especie de asesoría de gente que ya tiene, durante seis años estuvo aproximadamente al frente de esa secretaría, entre otras, por supuesto, el caso de José Antonio Mid. Entonces, no es un asunto grave el hecho de que se reúnan funcionarios de su gobierno con el de anteriores gobiernos. Para todo hay que buscar la experiencia, para no caer en esos errores, y para perfeccionar, desde luego, lo que estamos haciendo. Todas las voces son escuchadas. Perfecto. Bueno, también se comentó que el primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador no va a ser televisado en cadena abierta. Pues lo invitamos a que por las pantallas de World TV se pase. Pues habla con mi representante. ¿Marcelo? Ya tenemos ahí varias ofertas, ahí para que se pongan en contacto con ellos. Bueno, pues ahí está, no va a ser televisado por Televisión Abierta el primer informe de gobierno del jefazo. En marzo del 2020, el primer corte de Sembrando Vida en Centroamérica y un delegado de la FGR visitará El Paso, Texas, esta semana. Son de los temas que se hablaron básicamente en la mañanera. Y el tema de Rosario Robles, por supuesto, el más candente. Se busca que si alguien es culpable, por supuesto, lo pague. Únicamente es eso, Emanuel, que quede la certeza de que no es una casería de brujas ni nada. Tiempo al tiempo para que la justicia se aplique con legalidad a quien tenga que recibirla. Bueno, ahí está la información por parte del jefazo. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Te dejo porque la langosta, ya sabes, se quiere salir de la olla, como todos los días. Lo notamos muy agitado seguramente porque el bloque anterior hizo ejercicio. Exactamente. Hay unos pasos que estoy todavía practicando. Por eso me escuchas agitado. Perfecto, jefazo. Muchísimas gracias. Hasta luego, Emanuel. Bueno, pues ahí está la situación, ahí está la información. Con el jefazo, vámonos con temas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El tema puntual, por supuesto, del titular, Marcelo Ebrard, quien, bueno, pues informó que hasta el momento hay 35 países, cinco agencias de cooperación y ocho organismos internacionales que apoyan la iniciativa mexicana de generar empleo en las regiones expulsoras de migrantes de Centroamérica. Así es que hasta el momento es México y otros 35 países más. Pero bueno, México, por supuesto, es de los protagonistas por ser el paso de los centroamericanos buscando una vida mejor en los Estados Unidos. Lo que comentábamos hace rato con el jefazo, bueno, pues en redes sociales, Arturo Herrera, quien es el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hace que este martes, el día de ayer, se reunió con José Antonio Mid y José Antonio González Anaya, ambos exsecretarios de la dependencia, de quienes reconoce el valor de su experiencia. En su cuenta de Twitter, Herrera Gutiérrez detalló que en los últimos meses tuvo reuniones informales con casi todos los secretarios de Hacienda desde 1994 y con casi todos los subsecretarios del ramo desde 1982. Y es que hay que recordar que realmente lleva poco tiempo en el cargo después de que fuera sustituido el exsecretario de Hacienda y Crédito Público. Y este hombre que estamos viendo en pantalla salió en un video con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde pues lo presentaron formalmente. Y me parece que hace bien en el caso de estar reuniéndose con gente que ya tuvo la experiencia de estar al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Vámonos a temas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y la Secretaría de Educación Pública. Pues es que firmaron un convenio de colaboración para la acreditación y certificación de estudios que imparte el tribunal con el acuerdo que permitirá que la Secretaría pueda expedir constancias, certificados, diplomas, títulos o grados que procedan como parte del Sistema Educativo Nacional. Vamos a platicar también de buenas noticias y temas que tienen que ver un poquito alejados del tema político. Y es que jugadores de fútbol americano, ponga atención, Josh Norman y de Mario Davis contribuyeron a pagar la fianza de 50 mil dólares de un indocumentado que permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos desde el mayo pasado. Informó la Unión Americana de Libertades Civiles. José Bello, de 22 años y detenido el pasado 15 de mayo, abandonó el lunes el centro de detención en Mesa Verde, California, donde permaneció 89 días. Así es que también hay buenas noticias, por supuesto, estos dos jugadores ayudaron a un indocumentado. No todo es racismo en los Estados Unidos, aún hay esperanza, por supuesto. Pues es básicamente la información que tenemos el día de hoy en Report a las 9. Yo soy Emanuel Samperio, nos vemos el día de mañana aquí en a las 9. Y otro poquito los dejamos con precaución, hombres cocinando. Que tengan un excelente día. ¡Gracias!